Cuando hablamos del mayor counter de osa, hablamos de los explosivos La verdad que los explosivos hacia este personaje son bastante, bastante fuertes Y sinceramente es a lo que nos dedicamos en esta partida en el mapa de café A cada osa que encontramos es una osa que acaba volando por los aires con una granada de impacto Si queréis que os de un consejo, la mejor manera de jugar contra osa Es de la manera en la cual jugamos Caramelo y yo en esta partida en el mapa de café Espero que os mole muchísimo la partida, dejad un like, una suscripción Porque sinceramente la partida lo merece y es muy pero que muy divertida Y como digo, osa y los explosivos la verdad que muy amigos no son Espero que os mole muchísimo la partida y nos vemos en el próximo vídeo ¡Disfrutadla! ¡Chao, chao! Literalmente voy a ir a cazar a osa, tío, como tú has dicho antes Voy a ver dónde está osa para meterle una granada por el culo, tío Pues en verdad voy a hacer un vídeo llamando así Cazando a osa Y también te van a hacer partidas del sol y a matar a osa Literal, tío Da igual el morir, el no matar a absolutamente nadie Siempre y cuando muera a osa, es nuestro objetivo Somos verdados de la vida Nuestra misión principal es matar a osa, amigos Ya está Tal cual, o romperle el escudo en la cara Sí, sí, sí Tienes granadas también, ¿no? Sí, claro, hombre Sí, 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 sí Lo tengo ahí ya preparado Tu asa por osa del tire Pablo, ¿sabes qué le podemos literalmente matar de una? En plan, si los dos nos ponemos a cuerda en tirar a granada Literal, eh, literal, literalmente, tío Puede morir sin que se dé cuenta, tú Ya, es Eh, hay que saber dónde está Literalmente cuando uno de los dos la vea Tipo, hay que decirlo, tío Sí, sí, sí Hay que ir los dos juntos, tío Literal, ¿qué podemos hacer? Que la gente que se acabe de comprar el pase de esta batalla Ay, cabe esto en los cojones, eh Es verdad, es un poco hijo de puta A mí me hacen eso en partida y me cago en... Ya, bueno, al final es lo que hay Cuando juegas contra gente Es lo que toca, la verdad Vale Voy a ir a reforzar también, tío Vale ¿Me has visto la cabeza que tengo? A ver Buah, esta es sacada, tío Está muy guapa, tío Lo malo que le van a ver a mi padre Esa yo la tengo también, tío Creo que la tengo O... Sí, creo que la tengo Esa es que eres la polla Literalmente Venga, si luego quedamos en pit de lo que sea Eh, bien, pues voy a reforzar ahora aquí arriba, eh Igualmente Vale Es verdad, claro Si queda ese MVP sale la animación del Elite Con... Con eso Sí, sí, sí Claro, con la cabeza Papo, goza Oso ya Que la del... La del S no es una puta mierda, así que Ya Ok Vamos a ver qué tal Yo me quedaría por aquí las ventanas, eh Sí Es que yo me quedaría por ahí también Incluso yo me quedaría en punto, tío Porque yo creo que va a ir para las ventanas de B o algo, tío Bueno, pues me tiro desde aquí ¿Cuánto tardamos en tirar dos granadas a la vez? O sea, a cada persona No sé, eh Si nos ponemos de acuerdo No, pero una sola persona Ah Por si me tiro desde la ventana como un que me gaste No sé, la verdad Te imaginas Quedaría todo de pico Eh Ah, no, en trampilla ¡Eh! ¡Osa, qué! ¡Eh! ¡Osa, melo! En trampilla En trampilla Vale, vale Me campean Literalmente tengo que irme Hay como tres tíos ahí Yo Les esperaba Y le he tirado la grana de pacto Subo contigo, melo Tipo, nos preparamos Eh, nos preparamos ahí Sí, 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 sí Están todos ahí, literalmente Hay que llevar cuidado que se drope por clavo ya Pero, pero en cuanto se drope Le tiramos las dos piñas Vale Se va a tirar, eh Sí En cuanto la veas Sí No, pero escondite Ahí ya, eh Vale No te vas a mover Ojo Ojo ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, ahora sí, vale, vale! Literalmente no Me he matado yo mismo ¡No! ¡Mata tú mismo! ¡Ay! Me he matado yo mismo Con mi propia granada Escúchame, que los capturo yo Hazte caso Ahí No, ha muerto eso ya, eh Tú el pavo aquí a mi derecha Ya, ya, bueno Por capturar a otro Pero tú lo has matado Le has tirado dos pillones ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí Yo pensaba que te había pegado a ti Pero... No, yo me he tirado la piña a mí mismo, tío Le he pegado al madero ¿Bueno? Que era un enemigo ¿Me arriba? ¿Debería ser? El Sledge no sé dónde puede estar No sé, pero baja Está abajo Tenemos en blanca ¿De abajo o blanca? ¿Para rato? Bueno, dice Tío, me he matado yo mismo, tío Me he pensado que no me daba la granada, tío Voy a tirar la piña y me mato yo bien ¡Ja, ja, ja! Lo peor de todo es que me dicen No te muevas, no te muevas, hijo, tío Yo creo que ya estoy suficientemente despegado Para que la piña le dé ¡Ja, ja, ja! Le ha dado la puta madera a la puerta, tío Otra vez, otra vez, otra vez Que sale, que sale Hombre, anda que no Y además, estamos los dos ahí como, yo qué sé Como esperando a El típico, mira El hombre este que se pone el tren de la bruja de la feria Con la escoba con nosotros igual, ¿eh? Eh, pero que literalmente es el mayor counter, ¿eh? No hay mejor counter que este ¡Ja, ja, ja! En la que ha saltado Pase que, tío, yo tendría que haber la repetición Porque yo no sé qué ha pasado, ¿eh? Yo creo que te he dado a ti, pero No, 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 me he pegado yo mismo Es que no lo sé, tío Mi granada me la he pegado yo en la puerta, tío Me he pensado, tío Que tenía tan... Que te tienes que separar tanto, bro Es que el típico es muy mala Sí, es que tío A ver, ¿no? Vale Es que, claro, tener en cuenta, gente Son 60 de vida por piña directo Si le das directamente Si se entra de vida, tío Mira, vas a matar Vas a matar a todo el mundo Este es cuando en la G3 ¿Tal cual es? Y si nos quedamos aquí Vale, yo creo que van a venir aquí por pastelería Nos quedamos aquí en pastelería Os dos preparando aquí Vale 100% Sí, sí, te escucho Vale, perfecto 5 segundos Va a ser, tú Ah, ter estrategia Planear planes ¿Estamos tontos? Granada sí que muera Vale, pero no tiene que matarlo desde atrás, tío Si lo tenemos que matar a vos No sé escondernos, tío Uy, pasa que me van a tirar un piñote guapo Claro, tío Es que es eso, bro Al final mis años en Pokémon GO van a surtir efecto, tío Para salir para allá Hay broma, gente Yo te voy a grabar la mano Ya Eh, ojo Eh, no Vale, le pegas ya, eh Está en la ventana Eh, espera, espera, espera Espera Vale Esa es bien, eh Vale, no tienes que... Ya salí con prefer, ¿vale? Vale Prepara, eh Tipo que a lo mejor lo pones otra vez, tú Es que... Atrás No No, la madre que me parió, bro Aguanta, tú Aguanta la tuya Granada, la tengo, la tengo, la tengo, eh Tuya Tuya, tuya, me lo ¡La buena, 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 buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Sacada, tú! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Sabes qué es lo peor, Pablo? Que como has tirado Como has tirado tú ante la granada La he reventado Y con esta que la he tirado La primera la he tirado suelo Sí, tío Pero ¿por qué no me da asistencia entonces, bro? Las asistencias ahora ¿Cómo funcionan, tío? Me ha parecido raro Que no me... No sé Le he tenido que pegar, yo creo, tío No sé No tengo ni idea Se ha ido De hecho, sí Porque le he pegado un granazo Al escudo Y se ha caído herida Claro Yo creo que sí, tío Yo creo que le he tenido que pegar, ¿no? Sí Alberto, ahora si os da cuenta Son asesinatos Muertes Y asistencias, ¿vale? Sí Para que os lo sepáis Sí, claro, claro Vale Voy a pillar un chalequito, ¿no? Ojalá un personaje que tenga... Ojalá un personaje que tenga tierras de impacto Bro El mayor counter de dos en la vida, tío Sí, sí, sí Está arriba, diría, ¿eh? ¡Melo! Nah Son dos, ¿eh? Sí He puesto dos del mismo Está arriba Aguanta, saco ya, por favor Sí, no Hay un poquito aquí arriba Por eso te digo Ah, pero Pensaba que era una trampilla, tú Mira, ¿has visto cómo han organizado esto Para que se sepa lo que se rompe y lo que no, tío? Ah, hostia, ¿es verdad? ¿Es verdad? Claro, es que yo he visto un cuadrado, tío, pues Eh, tú y yo, ¿eh? Aguantamos Vale, aguantamos Aguantamos ese, ahí Vale No es que hagan lo que sea, te compres pedazos Sí Vale, quiero... ¿Quieres que uno? ¿Escalera? Eh, granada, no tengo ni idea O sea, picho Sí, tienes uno contigo y otro conmigo Vale, pues uno y uno, ¿eh? Vale, voy para ti Me pusea, bro Me pusea el mío ¿Buena? Vale Mira a ver si me puedo animar Te da tiempo El otro está en pastelería ¿Había dormido? Sí, no, y si viene para ti Ya come el pincho Ah, vale 15 segundos Nah, tenemos esos pinchos aquí Aguantad Buena, nice Qué buena Vaya aguantado le he pegado Adentro, graba ¿Vale? Qué buena, qué buena Hostia, chakra ¿Qué pasó? Nada, chakra ¿Cómo se escribe? ¿Chakra? Vale Escucha Es que ahora me da cosa, tío Te la pones tú Me la pillo y si quieres Te la dejo No sé Me la pongo yo Es que literalmente Nos van a hacer lo mismo, tío Nos van a hacer lo mismo, tío Vale, pero vamos a hacer una cosa La única manera De hacerle contra eso Es que literal Estéis detrás mío Todo el rato Ya, tío Porque claro Ellos nos van a mirar Con la grana de impacto, ¿sabes? O se van a tirar un poco de tiempo Ahí parados ¿Sabes? Entonces si se consigue pegar rápido, tío Tipo, se puede hacer ¿Sabes? Va a ser complicado, ¿eh? Sí, a ver No, o sea Chakra es un chaval Creo que es médico, ¿vale? Trabaja en un hospital y tal Sí Y jugaba mucho O jugante jugaba mucho con él Para farmear el pase Vamos, que te digo Que de aquí a un par de semanitas Me veis otra vez jugando con él y tal Hostia Uf, qué guapa, ¿eh? Te digo Nuevo meta Solo ganada de impacto En defensa Y ahora por usar A ver, es una putada Porque realmente Tiene ponernos a pensar Imagínate que seas un creador de contenido Pues en plan Pues no va a querer mucho Pero literalmente Nos vas a odiar, tú Ya, ya Nos vas a odiar Como seas grabador de contenido ¿Sabes? Dime, dime Un segundo Ah, vale Ok, ok No, carismo Estoy como Estoy como desatado ¿No? Porque cuando grabamos con Osa Literalmente no podíamos hacerle nada a Osa Porque era el personaje Con el que grabamos los creadores Entonces, como éramos todos amigos y tal Conocidos No podíamos hacer nada Pues ahora no hemos liberado Tú, me hemos liberado a bestia O saca vemos Literalmente O saca vemos Explosivo que se vea en la cara Vale Ojo con los Spambeaks Eh, mira los Spambeaks arriba En piano Ah, salió de dentro Vale Eh, pongo esto aquí Y entra por rápido Inclusive Vale, me está holdeando Tipo, está en la zona de pastelería El pavo Eh, me tiró hace cuatro Vale Vale, vale Aquí lo tengo Vale, ponte en medio Le tiro piñote, eh Vale, vale Me gusta esa idea No, no, me gusta Vale, ponte delante Ponte delante Ponte delante Ni te muevas Vale Perfecto ¡Qué buena piña, bro! Piñote Pa la izquierda Está más a la izquierda Más a la izquierda ¿Le avanzo? Ah, pusea, pusea Pongo el escudo Avance el de la derecha Muerto, muerto ese El de tu ¡Oh, tía! Y ese ¡Ay! Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Tranquilo, tranquilo Vale Bien, conmigo, conmigo Vente conmigo Espérate que se acabe eso Vale, arriba no está abierto Arriba no está abierto Avanzo Estoy contigo Estoy contigo Ojo ventana Cúbre mi ventana, por favor Tengo ventana Tengo ventana Vale, hay uno ventana, diría Sí, uno ventana Lo mato Muerto Aguanta, aguanta, aguanta Sigo viendo, sigo viendo No hay nadie por aquí Está atrás Ponlo aquí, ponlo aquí Vale Sí, sí, sí Quita, quita Vale Y planto aquí, eh Me suena la polla Bueno Ah, por favor Sabes qué pasa también Cuando colocas el escudo de osa No puedes plantar al lado del escudo de osa Porque quitas el escudo de osa ¿Sabes? Sí Te tienes que mover un poquito Sí, por la animación como tal Claro, tío Qué guapo, tío Qué bueno por ti Vamos a ver Tienes que haber puesto el elite este Hubiera salido como el culo aquí El enano este, carajo Qué bueno, tío Nice